Hola ingeniosos e ingeniosas, espejo convexo, características de los rayos y solución de un problema donde determinaremos las características de la imagen de un objeto que se ubica en un espejo convexo. Iniciemos con una naranja. En el video donde expliqué el espejo cóncavo, utilicé un balón de fútbol como una esfera. Aquí utilicemos una naranja, una naranja jugosita, deliciosa, como estas, que es una esfera. A nuestra naranja le vamos a ubicar su centro de curvatura y la vamos a partir, a dividir por un plano en dos partes. Le vamos a sacar su casquete esférico y en ese casquete esférico vamos a ubicar su centro de curvatura. Y a partir del centro de curvatura tengo el radio de curvatura y me va a quedar este eje óptico, igual que como explicamos en la clase de espejo cóncavo. Pero en nuestro caso es un espejo convexo. ¿Por qué va a ser un espejo convexo? Porque la parte reflejante especular, que es esta de color azul, va a quedar en este lado. Y ahí significa que es un espejo como estos en los que la parte especular está en la parte convexa, no en la parte cóncava. Porque un espejo cóncavo es uno como estos, lo vimos en la clase anterior, por aquí dejo el enlace a espejo cóncavo, cóncavo y que quedaría de esta forma, cóncavo y convexo. Cóncavo, cóncavo, convexo, convexo, cóncavo, convexo. Este es nuestro espejo convexo. Eje óptico, centro de curvatura, radio, vértice. Recuerda que el foco se va a ubicar entre el centro de curvatura y el vértice. Tengo un objeto, este tornillo va a ser nuestro objeto. Y si tengo un rayo que va hacia el vértice, rayo incidente, llega con un ángulo de incidencia. Y tengo rayo reflejado, ángulo reflejado. Donde estos dos ángulos son iguales por el fenómeno de reflexión de la luz. Donde el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Todo rayo que pasa, que está dirigido hacia el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Rayo incidente, el azul. Rayo reflejado, el rojo. Todo rayo incidente, que viene paralelo al eje óptico, se refleja a partir del foco. Rayo incidente, rayo reflejado. Todo rayo que va dirigido hacia el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Aquí he dibujado la prolongación del rayo reflejado. Y si este es el rayo incidente, que llega paralelo al eje óptico, se refleja a partir del foco. Y donde se cruzan estas dos prolongaciones de los rayos reflejados del azul y del verde, se forma nuestra imagen. Objeto, imagen. Observa que si dibujamos el rayo que pasa por el centro de curvatura, también pasa por ahí. Lo mismo que el rayo que viaja hacia el vértice, se refleja con el mismo ángulo y observa que su prolongación también pasan por nuestra imagen. Ahora, la ecuación de los espejos. Distancia objeto, distancia imagen, distancia focal, altura imagen, altura objeto y la relación de aumento con la ecuación de los espejos. La explicación geométrica de estas dos relaciones la hice en un video anterior que dejo por aquí el enlace. La relación de aumento me indica que la razón entre la distancia objeto y la distancia imagen es igual a menos altura objeto y altura imagen. Y la ecuación de los espejos, 1 sobre la distancia del objeto, más 1 sobre la distancia de la imagen, es igual a 1 sobre la distancia focal. Veamos qué pasa si yo muevo este objeto hacia el vértice, observa que le pasa la imagen, lo acerco un poco más, ahora lo voy a retirar. Observa que siempre nuestra imagen se va a formar al otro lado del espejo virtual, siempre va a estar en el mismo sentido y siempre va a estar más pequeña. Siempre, en todo espejo convexo va a suceder eso. Ahora solucionemos un problema con un espejo convexo. Se tiene una botella de 30 centímetros de altura como objeto, ubicada a 5 centímetros de un espejo esférico convexo. Distancia objeto 5 centímetros, con radio de curvatura 40 centímetros. Observa que es menos 40 porque está apuntando hacia la izquierda. Si la distancia objeto es positiva, nuestro radio de curvatura va a ser negativo. Con respecto al vértice, vértice como un cero, determina las características de la imagen de esta botella que se forma en el espejo. Donde se ubica la imagen, usemos rayos. Todo rayo que viaje hacia el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Ahora ubiquemos nuestro foco. Nuestro foco siempre va a estar en toda la mitad entre el centro de curvatura y el vértice. Por lo tanto, si el radio de curvatura es de menos 40 centímetros, nuestro foco está a menos 20 centímetros. Y todo rayo que llegue paralelo al eje óptico se refleja a partir de su foco. Y aquí, donde se cruzan estos dos rayos reflejados, se forma la imagen de nuestra botella. Ubiquemos esa distancia de imagen y la altura de la imagen. Para ello, utilicemos la ecuación de los espejos y sustituyamos. La distancia objeto es 5. Vamos a omitir unidades, sabemos que todo está en centímetros. La distancia de la imagen es la que vamos a encontrar. Y nuestra distancia focal es de menos 20, que no se nos olvide su signo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Como vamos a despejar la distancia de la imagen, un quinto que está sumando por transposición de términos pasa a restar. Nos queda una operación aditiva, una resta de fracciones heterogénea Para que sea homogénea, multipliquemos este 5 por 4 y este 1 por 4. Estamos amplificando la fracción y nos va a quedar más 1 dividido menos, me va a quedar esta fracción negativa, un veinteavo. Menos 1 por 4, 4. 5 por 4, 20. Ya la tengo homogénea. Y menos 1, menos 4 me da menos 5. Simplifico. 5 dividido 5, 1. 20 dividido 5, 4. Y me queda 1 sobre DI es igual a menos un cuarto. Por lo tanto, la distancia de la imagen es menos 4 centímetros. Esta distancia de la imagen es menos 4 centímetros. Ahora encontremos la altura de la imagen, sustituyamos la distancia objeto es de 5, 5. La distancia de imagen la acabamos de encontrar, menos 4. La altura del objeto es de 30. Encontremos la altura de la imagen. Y simplemente ahí sería igual a menos, que es este menos, 30 por menos 4, 30 por menos 4 dividido entre 5. Recuerda que este es este por este sobre este. Y 30 por menos 4 me da menos 120 sobre 5. Y menos por menos es más y 120 sobre 5 es 24. La altura de la imagen es 24 centímetros. Y ya. ¿Qué características tengo? La imagen es virtual, porque se forma al otro lado del espejo de donde está el objeto. En el mismo sentido, las dos son positivas. Tanto altura a objeto como altura a imagen son positivas. Y observa que es más pequeña. Se forma a 4 centímetros por detrás del objeto. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Si esta clase te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Y recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo en la descripción del video. Que tengas un gran día. Gracias. 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 Gracias.